Y estamos preparados para convertirnos en todos unos científicos porque vamos a hacer un divertido experimento en compañía de nuestro científico Daniel. ¿Cómo estás, científico? Bien, ¿y tú, Lucicita? Muy bien, lo veo que está muy preparado y que va a ser un experimento que a los niños les va a encantar. Así que cuéntenos de qué se trata. Bueno, niños, hoy les vamos a enseñar a hacer un aerodeslizador. ¡Guau! ¿Aerodeslizador? ¿Y cómo para qué sirve eso? Los niños pueden probarlo en su casa. Sí, pueden probarlo en su casa y también se pueden divertir mucho con él. ¡Qué bueno! Así que vamos a aprender a hacer este experimento y vamos a hacerlo con nuestras propias manos. Dinos cuáles son los materiales. Bueno, niños, los materiales son tirro, un CD, una tapa dosificadora y un globo. ¡Qué fácil! Ya tenemos todo a la mano y estoy seguro que en su casa ustedes tienen una bomba, también tienen tirro, un CD que esté dañado. No es que le van a agarrar un CD a mamá y mucho menos el favorito, sino uno que no estén utilizando. Así que presten mucha atención y vamos a ver cómo vamos a empezar a hacer este experimento. ¡Comencemos! Bueno, vamos a tomar el CD. Ok, tomamos el CD. Ponemos el CD. Y vamos a poner la tapa que quede en medio. Es decir, el CD lo vamos a colocar y vamos a poner la tapa en el medio precisamente. Muy bien. Vamos a poner la tapa en el medio. Vamos a tenerla de esta manera, pero vamos a colocarle el globo. Ok. Le vamos a colocar el globo en la parte superior. Mientras uno sostiene, el otro le va colocando el globo. Allí tenemos el globo colocado en la parte superior. En la boquilla de la tapa. Ya cuando lo tenemos aquí, solo falta fijar la tapa. Sí, porque allí se puede rodar. Se puede rodar. Hay que fijar la tapa al CD. Para eso vamos a utilizar el tirro. Fíjense, vamos a irla fijando. A fijar. Fíjense, si damos toda la vuelta nos daremos cuenta que está pegada la boquilla, el CD y por supuesto la bomba. Si lo levantamos, no se despega. Bueno. Bueno, niños. Ahora lo que queda es soplar el globo y ponerlo a que el globo suelte el aire y ver qué es lo que sucede. Vamos a inflarlo. O sea que vamos a inflarlo. Fíjense cómo lo está haciendo nuestro científico. Vamos a inflar, por supuesto, pegando nuestros labios con mucho cuidado a la parte superior del CD donde está pegado el globo. Luego vamos a ponerlo en la mesa y vamos a soltarlo para que veamos cómo se empieza a deslizar el globo. Fíjense, ahí se comienza a deslizar y hasta caerse. Si lo dejamos que se caiga, se va a caer. Guau, qué interesante. Ustedes también lo pueden hacer en su casa este experimento. Nos dimos cuenta que casi se caía de tanto que se mueve alrededor de la mesa. Ustedes también lo pueden comprobar en su casa. Explícanos cómo ocurre esto. ¿Cuál es la razón? Bueno, lo que sucede es que al salir el aire, esta hace una presión entre el globo y la superficie donde ella está y haciendo que esta se pueda mover desde diferentes lugares. Qué interesante, científico. ¿Qué tal si lo hacemos de nuevo? Bueno, vamos a probar otra vez. Vamos a inflarlo. Muy bien, ya. Vamos a probarlo. Ahora conmámoslo. Y ahí está rodando por toda la mesa y casi se cae. Gracias, científico, por siempre traernos algo nuevo que aprender y que los chicos también pueden hacer en su casa. ¿Cómo te despides? Bueno, chao, niños. Espero que se diviertan con este experimento. Gracias, científico. Gracias, científico.